Miren eso. Es un globo. Yo quiero ese globo. No, yo quiero tenerlo. No, yo quiero tenerlo. Dejen de pelear y si no hagamos bromas pesadas con el confeti. ¿Qué? ¿Qué mierda estás diciendo? Ni se te ocurra nada. Eso duele un montón. Si me trago el confeti, me asfixio. Se dice montón, no montón. ¿Qué clase de pendejadas es este? Creo que ya no haremos eso. Oh no. El globo. Se está yendo. Va volando. Tenemos que correr para atraparlo. Oh no. Esta persona si sabe saltar muy alto. Ya va por el globo. Cierto. Creo que puede alcanzar este globo. Trae un skateboard para alcanzarlo muy rápido. También una mochila de cohete para alcanzarlo. Ya tiene el globo, Siu. Ya tiene su globo, señorita. El globo ya regresó. Siu. ¿Qué? Yo no fui. Es cierto. No fui él. No lo fui él. No lo fui él. Gracias por ver el video.